Buenas, buenas, bienvenidos a Pasame la Receta. Hoy no se distingue mucho, pero ¿qué tengo acá? Conservas de berenjena. Me están pidiendo un montón, me están preguntando mejor dicho un montón sobre la manera de almacenar y en este video les voy a contar de qué manera se puede hacer. Una de las tantas maneras en las que se hacen las conservas para que duren un poquito más de tiempo fuera de la heladera. Las hice con unas conservas de morrones, que son las con las que me preguntan mucho. Bueno, ahora en este caso vamos con estas conservas de berenjenas que están buenísimas, así que te recomiendo que mires el paso a paso de cómo las preparo yo, pero antes te invito a suscribirte. Mirá lo que es, qué delicia, para acompañar unas galletitas, unas carnes, ahí se ve más linda. Te decía que te invito a suscribirte, que le des like al video, que compartas, que seguramente va a haber alguien que le puede llegar a interesar. Y ahora sí, sin decir más nada, te invito a que mires el video. Esta preparación es muy sencilla de hacer y rápida también. Voy a necesitar berenjenas. Estas berenjenas trata de que estén lo más lícitas posible. Y le voy a cortar lo que es el cabito. Hay muchas preparaciones que usan las berenjenas sin cáscara. Yo las voy a dejar así. Siempre las cociné así, siempre las preparé así. Y la verdad que es la opción que tengo. Si vos querés pelarlas, hacerlas sin cáscara, está perfecto. Colocas las pelas y haces el mismo procedimiento que voy a hacer yo ahora. Cambié de cuchilla porque la otra estaba a medio pelo. Voy a cortarlas así en rodajitas. Calculá que el corte sea del mismo tamaño. Todas las rodajitas iguales. Por un tema de cocción, para que todas cocinen de la misma manera. Otra cosita que podés hacer es, en vez de cortarlas así en rodajas, como lo estoy haciendo yo, lo podés cortar al revés. O sea, en vez de cortarlas así, las cortás de esta manera. Va a ser exactamente lo mismo el sabor, obviamente que no va a cambiar. Cortamos todo en rodajitas. Mientras voy cortando, te voy a contar que en este video vas a encontrar el modo de conservar las berenjenas o cualquier otra preparación que quieras hacer en conservas para que te dure mucho más tiempo. Yo acá arriba te voy a dejar una tarjetita con el video que hice de los morrones, conservas en morrones, que me preguntan un montón sobre el tipo de conservas. Y en este video te voy a explicar exactamente cuál es la manera para poder conservarlo mucho más tiempo. Entonces te recomiendo que te quedes hasta el final del video, porque ahí es donde vas a encontrar de qué forma hacerlo. Es muy sencillo de todas maneras. Acá ya tengo cortadita una cantidad. La cantidad la vas a poner vos, por supuesto. Yo corté dos, vos podés cortar tres, cuatro. La cantidad que vos quieras es el mismo procedimiento. Los voy a ir acomodando una al ladito de la otra. Esto es muy simple. Y le voy a poner un poquito de sal. Esta es sal gruesa. Acomodamos otra capita más. Vuelvo a poner sal gruesa. Y así vamos acomodando todas las berenjenas que tengamos. Hasta que acomodemos todas las berenjenas. O hasta donde nos dé, por supuesto, el límite del colador. Le pongo el último poquito de sal. Ya tengo listas las berenjenas. Voy a ponerle un platito por arriba. Para que haga peso. Este mismo, las berenjenas al estar cubiertas con la sal. Van a empezar a perder el juguito extra. Van a perder las ideas. Esto sería como curar a las berenjenas. Para sacarle el armador que pueden llegar a tener. Le voy a poner un peso por arriba. Para que el jugo escurra. Y la voy a dejar así. Aproximadamente. Unas dos o tres horitas. Una vez pasadas las dos, tres horitas. Más o menos. Vemos que las berenjenas están como cambiando de color. En el recipiente de abajo. Tenemos este líquido oscurito. Eso es por la oxidación de la berenjena. Y es porque empezó a drenar la sal. Y hace que se empiece a deshidratar. Y que pierda ese amargor que veníamos hablando. Una vez que está hecho este proceso. La vamos a enjuagar. Vamos a poner debajo del chorro de la canilla. Y enjuagamos bien para sacarle el excedente de sal que pueda llegar a tener. Y que queden impecables para el siguiente paso. Por acá tengo una cacerola osa. Como la llames vos. Tiene agua. Aproximadamente un litro. Y en este litro de agua yo le agregué una taza de vinagre blanco. El vinagre que conocemos como vinagre de alcohol. En esta mezcla la tengo por supuesto sobre el fuego. Está hirviendo. Acá voy a cocinar las berenjenas que ya habíamos colado recién. ¿Cuánto tiempo? 5 minutitos. No mucho. Porque se tienen que blanquear. La berenjena de todos modos no es muy dura. Se tiene que cocinar por supuesto. Pero son 5 minutitos. No tienen que quedar muy blanditas. Porque después puede llegar a pasar que se desarme. Al querer sacarlas del frasco se van a empezar a desarmar. Por eso con 5 minutitos me parece más que suficiente. Pasaditos los 5 minutos. Las retiramos del fuego. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta del tiempo de cocción. Que va a llevar esto es del grosor con la que vos la cortes. Si la cortas más gruesita por supuesto va a tardar un poquito más. Entonces bueno ya saco mi primer tanda. Y vuelvo con la segunda. Y así con todas las berenjenas que tengas. Es el mismo procedimiento. Vas haciendo así y las vas cocinando de a poquito. Y las vas colando. Las vas dejando reservadas en el colador. Para que escurra bien. Y ahí sí poder ya envasarlas. Voy a dejar colar las berenjenas. Así van perdiendo todo el líquido que puedan llegar a tener. Mientras voy a hacer el procedimiento de los frasquitos. Para pasteurizarlos. Para que estén bien limpios a la hora de envasar. Este es el procedimiento que siempre me están pidiendo o me preguntan. Voy a mostrar cuál es mi manera. Tengo acá cuatro frasquitos. Este procedimiento también se tiene que hacer en el momento que vos estés realizando la conserva. No podés limpiar los frascos un día antes. Tienen que ser en el mismo momento. En el mismo día. Para que estén bien pasteurizados y bien limpitos. Voy. Tengo acá. Por acá tengo una cacerola que es grande. Es bastante grande. La voy a llenar de agua. Vamos a ponerle bastante agua. Porque por dentro van a ir los frascos. Lo que tenemos que hacer ahora es. Tengo acá un repasador viejo. Lo voy a poner por adentro. Y ahí mismo en el agua. Sobre el repasador. Voy a poner los frasquitos. Recuerda que tienen que estar limpios. Vamos a apoyar sobre el repasador. Y la idea es que. La idea del repasador es que al hervor. Las burbujas del agua van a empezar a hacer que los frascos empiecen a chocar entre sí. Y con el repasador lo que tenemos que hacer es evitar. Que choquen por las dudas. Para que no se rompan en el movimiento. Esto mismo lo vamos a llevar al fuego. A hervir. Tienen que hervir aproximadamente 10 minutitos. Voy a acomodar la cacerola en el fuego. Acá acomodé bien el repasador con los frascos. Para que no choquen entre sí. Me fijéis el movimiento con la cacerola. No pasa nada. Así que los vamos a dejar 10 minutitos. Mirá como está hirviendo el agua. Los frascos están adentro. Ya pasaron 10 minutitos. Así que voy a apagar el fuego. Y voy a sacarlos. Con mucho cuidado. Los voy a ver. Los agarro así. Le saco toda el agua. Y los voy a dejar sobre una tabla. O una superficie que vos tengas. Los voy a dejar así boca abajo. Así se escurren. Y se van secando y pierden todo el líquido que tengan. Se tienen que quedar sequitos, sequitos. Sin ninguna gota de agua. Acá tengo los frasquitos que mirá. Lo puse sobre una rejillita. Me parecía de la mejor manera. Para que le ingrese aire. Y se sequen mejor. Se sequen más rápido. Recordad que no tienen que tener ni una gotita de agua. Y por acá tengo las tapas de los frascos. Que las puse en una mezcla de alcohol y agua. Un 70-30. 70% de alcohol. Y un 30% de agua. Y así termina el proceso de esterilizar. Que era lo que quería aclarar. Yo desde el principio del video dije que estoy pasteurizando. Pero si bien es un proceso parecido. La esterilización hace que eliminemos el 100% de las bacterias que puede llegar a haber en los elementos que vamos a usar. En cambio la pasteurización no llega a eliminar el 100%. Aparte de las berenjenas vamos a, por supuesto, saborizar. Tengo acá pimienta. Que es pimienta en granos. Ajo y perejil fresco. Picadito. Te recomiendo. Puedes usar el ajo en escamas si no te gusta después al gusto. O te parece muy picante o te cae mal. Puedes usarlo en escamas. Así lo podes eliminar. Una vez que te servís, sacas el ajo y no lo consumís. Acá tengo orégano y ají molido. Y, por supuesto, unas hojitas de laurel fresquito, fresquito. Comenzamos poniendo las berenjenas ahí en el frasquito. Vamos haciendo capitas. Así, muy simple. Las vas acomodando. Y les vas a agregar el condimento que vos quieras. En este caso le voy a poner un poquito de perejil picado. Vos usa el que quieras. Está más que perfecto. Puedes ir intercalándolos o poniendo en todas las capas la misma cantidad. Ahí ponemos unos granitos de pimienta. Vamos agregando más rodajitas de berenjenas. Y vamos intercalando de esta manera. Berenjenas, condimento. Berenjenas, condimento. Le voy a poner unas hojitas de laurel. Este laurel que es fresco. Lo que hago es quebrarlo un poquitito. Para que vaya aromatizando la conserva. Ves, la apoyo así. Ubico en el lugarcito que más te guste. Y seguimos rellenando. Una vez que tenemos los frasquitos cargados, vamos a agregarle aceite. Yo en este caso le voy a poner aceite de girasol. Vamos despacito cargando para que vaya incluso bajando. Demos tiempo. Lo movemos un poquitito. Tiene que el aceite ir hasta abajo del todo. Tiene que pasar por entre la berenjena. ¿Ves cómo va haciendo burbujita? Bueno, eso es porque el aceite va cayendo para abajo. Nos podemos ayudar con un cuchillito. Tener la precaución de que también esté esterilizado. Yo en este caso lo esterilicé con el agua que tenía con alcohol. Donde tengo las tapitas. Y vas a ir moviendo como para que vaya ingresando el aceite. Y se van desapareciendo las burbujitas de aire. A medida que vas haciendo este procedimiento, vas incorporando más aceite. Recordá que este proceso es un proceso casero, básico. Hay que tener muchas cosas más en cuenta a la hora de hacer conservas. Y más que mucha gente pregunta para poder llegar a venderlo. Hay que tener un montón de cosas en cuenta como el pH de los alimentos. El tipo de cocción que llevan. Bueno, una serie de cosas que la verdad que yo no estoy en condiciones de aclarar. Pero sí te cuento cuál es mi manera de hacer estas conservas en forma casera. Para que te duren fuera de la heladera un poquitito más de tiempo. Cuando le agresas el aceite, el aceite tiene que cubrir el producto que pusiste por dentro. Y tenés que dejar este espacio. Este espacio, que vendría a ser donde va la rosquita, tiene que estar sin aceite, sin nada. Tiene que quedar libre. Porque ahora cuando llevemos a hervir, a hacer el último proceso. Se supone que los frascos ya están llenitos con aceite. Lo que tenemos que tener en cuenta, espero que se note bien. Es que el producto tiene que estar cubierto por el aceite. Pero el aceite no debe llegar al borde del frasco. Por lo menos tiene que quedar donde acá, en el inicio. Donde empieza la rosquita. Hasta ahí, completar con aceite. Así dejamos una pequeña cámara de aire. Que vendría a ser un poquito más de un dedo. Esa cámara de aire, ahora al finalizar el proceso. Que va a ser cuando pongamos estos frascos a hervir. Va a hacer que el producto se dilate. Y eso es lo que va a hacer que el frasco quede sin aire. Los tapamos con las tapitas que ya teníamos también esterilizadas. Y ahí ya está lista para el último proceso. Voy a completar el paso de, ahora sí, pasteurización. Para que las berenjenas nos duren un poquito más de tiempo. Acá tengo la cacerola con agua. Y voy a introducir los frascos. Vamos a poner los frasquitos que hayamos hechos. Que están ya cerrados. La temperatura del agua en este momento. Tenemos ahí más de 60, 70. Tendría que llegar a 80 grados. Recordá que el relleno, o sea las berenjenas que están adentro, se van a seguir cocinando. Los voy a volcar. Y ahí los vamos a dejar los 10 minutitos para que se termine el proceso de pasteurización. Lo que esto va a provocar es que el frasco se quede sin aire por dentro. Y ayuda a que el producto se conserve por mucho más tiempo. Yo el fuego lo puse a mínimo porque lo que no quiero es que hierva. O sea que no supere los 80 grados de temperatura. Ahora sí, apago el fuego porque a medida que va pasando el tiempo, por supuesto, la temperatura del agua va a aumentar. Y es lo que no quiero hacer. Y los dejo sumergidos por lo menos 20 minutitos más. Pasados los 20 minutos, minuto más, minuto menos. No seamos tan estrictos. Vamos a sacar los frascos con mucho cuidado, que no se nos resbale. Y lo vamos a apoyar en una tablita. Acá tengo los 3 frascos que hice. Y lo que quiero contarles y mostrarles es que yo al tocar la tapa, por lo general cuando tiene aire por adentro, hace como un ruido, tiquitiqui hace. En este caso no, es que vamos, esto quiere decir que vamos por un buen camino. Vamos a dar vuelta. Y así de esta manera los vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Y luego los vamos a pasar a la heladera para que se termine de sellar este proceso inverso de calor al frío. Así quedaron las conservas de berenjena. Ya está completo el proceso. Te recomiendo que rotules los frasquitos con la fecha en la que fue envasado para llevar un mayor control. Los podés llegar a guardar durante 6 meses fuera de la heladera. Pero en el momento de abrir, si llega a haber alguna manchita blanca o algo que forme, que sea como si hubiese hongos, te diría que lo deseches porque por ahí en el procedimiento algo pudo haber fallado. Recordá que es una conserva realizada en forma casera. Si bien se siguieron los pasos que corresponden, pero bueno, hay muchas cosas que uno pasa por alto por ser una conserva casera. Entonces bueno, voy a abrir una. Vamos a hacer, porque se supone que hay que hacer un poquito de fuerza. Voy a abrir una y se tendría que estar escuchando esa salida como de presión. Vamos a ver, voy a hacer un poquito de silencio, así escuchamos. Bueno, viste, salió como un ruido de como que se sale la presión. Eso quiere decir que la conserva está hecha de forma correcta, pero bueno, igualmente vamos a tener en cuenta algunos de esos detalles al momento de abrir. Mientras voy probando, vamos, voy sacando uno. Si te muestro, te invito a suscribirte, que le des like, que compartas. Si tenés alguna duda, déjamela en los comentarios, que te la voy a responder en lo posible. Si tenés alguna sugerencia, también déjamela en los comentarios, me encanta saber qué es lo que opinan. Y por supuesto, desde ya, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Te recomiendo muchísimo que las hagas, que las conserves, que las regales. La verdad que es una muy linda opción para regalar. Y mirá qué tierna. Por supuesto que esta es una conserva que hice hace menos de 24 horas. Contame cómo te salieron, cuánto tiempo las pudiste dejar. Una vez abierto el envase, te recomiendo guardarlo en la heladera, tapadito. Eso es todo. Mirá cómo lo voy a acompañar con una galletita. Esto es ideal. Y nos vemos en la próxima con muchas más cosas ricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!